El mar que tanto les da bendición, hoy les ha traído desgracia. Las incesantes lluvias que han caído en gran parte de nuestro país, provocaron inundaciones en la playa San Diego de la Libertad. Más de 100 familias se han visto afectadas. Según habitantes, tenían años de no sufrir por esta situación, donde San Diego, el Dúa, Apolonio y la Comunidad 13 de Enero son los lugares afectados. Ha colapsado lo que es la zona del estero, ya que se ha inundado por completo. En la parte del estero más o menos tenemos como un metro cincuenta de agua. En la parte, como dos cuadras más arriba, pues tenemos aproximadamente 30 a 40 centímetros de agua en lo que es la calle. En lo que es la vivienda, sí, ya estamos hablando de 60 a 50 centímetros de agua. Se ha inundado, pero no de todos los años. Sí se hace allá lo que es la bocana, la bocana, pero ya esa parte de aquí nunca se había inundado así. Ya tenían bastante tiempo. Sí, más o menos como de unos cuatro años que se había inundado así. Entonces la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo fue lo que hizo este cúmulo de agua y fue lo que provocó esta inundación. Si a media vez no está abierta la bocana, esto es una sola posa, es un solo estero y viene y pues inunda todas las casas, provocando pérdidas tanto en electrodomésticos, comida, camas, que a veces uno no alcanza a levantar por lo mismo en la inundación, porque en realidad no se esperaba. Aquí es una zona de riesgo por la bocana, por los tres ríos que avanzan, río Quiquiquillo, Amayo y el Tacuacín. Son tres ríos que avanzan aquí en la misma bocana. Entonces nosotros lo que queremos es que el gobierno de la República de El Salvador ponga su mano en su conciencia y tenga de ayudarlos en que sea con poco. Nosotros estamos agradecidos con él. Que manden que sea un poco para ayuda de aquí. Hasta este nivel es donde alcanzó la corriente de agua que bajó sobre el río que pasa cercano. Esta es una de las viviendas más afectadas aquí dentro de San Diego. Además, autoridades de protección civil municipal se hicieron presentes. Ellos realizaron trabajos en la bocana para que el agua bajara y no causara más estragos. Que todas las construcciones vienen a parar aquí al estero. El río, tanto el río Lujute, San Antonio, todos los ríos vienen a parar. Fueron cuatro ríos que vienen a parar aquí al estero y por eso cuando llueve fuerte, inmediatamente se llena. El comité de protección municipal, desde las cuatro de la mañana estamos trabajando y aquí no se ha acercado ni la gobernación ni el gobierno central. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.